Vamos a conversar con Cristian Leonardo Díaz Ruiz, director de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios de la UEFA, que nos acompaña a esta hora de la noche. Señor Díaz, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas noches. Un saludo del sector del ambiente a nuestras personas y también a todos los que nos están viendo y escuchando por adicionales redes sociales. Muchísimas gracias. En años anteriores se advirtió de un incremento de la generación de residuos sólidos y la presencia de puntos críticos durante el periodo navideño y de fin de año. ¿Podemos comenzar esta conversación definiendo qué entiende el Ministerio del Ambiente y la UEFA en particular por puntos críticos? Para solucionar una problemática ambiental hay que darle un nombre. Hay dos términos acá que son claves. Las esquinas, los parques, las avenidas tienen esas acumulaciones de residuos. Eso se le llama punto crítico. Esos que ya están inventariados. Tenemos una cifra negra de 3.800 puntos críticos a nivel nacional. Lo cual es la mitad que tenemos en línea. Y también tenemos otro término que se le llama área degradada. Esos lugares fuera de la ciudad donde ante la ausencia de un instituto en relleno sanitario se ha dispuesto de forma completamente desconectada. Entonces, digamos que esos son los dos términos que manejamos acá y que nos permiten ir formulando las soluciones. ¿Cómo deben enfrentar los municipios la presencia de estos puntos críticos? O quizás no se trata de eliminarlos, sino más bien de estar atentos de la acumulación de basura en esos puntos para responder rápidamente a ello. El punto crítico es la evidencia de la falla en el sistema. Hay que entender lo así. Es el cinto. Implica que atrás tenemos un problema organizacional, hay problemas probablemente de financiamiento, que impacta en que no hay maquinaria, no tenemos personal adecuado. Hay un problema ciudadano también, porque la población saca sus residuos a cualquier hora. Así es. Un problema ciudadano también de responsabilidad al pagar a sus arbitrios, porque estos servicios tienen que financiarse, y si no hay arbitrios de financiamiento, vamos a tener esos problemas. Y también la ausencia de control a veces en estos, lamentablemente, procesos de transferencia, de gestión. Cuando va a culminar una gestión y empieza otra, a veces algunos funcionarios se desentienden. Entonces, es un perjuicio de ello que hay un marco normativo que hay una identificación del hilo de esas personas. Correcto. Entonces, el punto crítico es una evidencia, digamos, de la apuesta por el Estado. Muy bien. Ahora, el inminente cambio en las gestiones ediles que vamos a enfrentar, ¿cuánto podría afectar la continuidad de la prestación del servicio de limpieza y de recolección de residuos sólidos? Hay una afectación cuando el servicio es prestado directamente por la doctora. En el Perú tenemos tres formas de prestar el servicio. Una forma directa, donde la propiedad de la Constitución de la Constitución Nacional hace el trabajo. Una forma mixta, donde participa una empresa operadora, pero también participa un vehículo en un sistema de transporte. Es lo que está completamente, digamos, entregado a una empresa operadora. Las fallas generalmente se dan al final porque hay que tener en cuenta que cuando el Estado asume la administración directa, lo clásico es que falta la máquina. Problemas de desperfectos, no hay combustible. Entonces, ese problema se agudiza al final del año porque hay cierres administrativos y se puede dar en ese sentido una falla. En el caso de las empresas operadoras contratadas, lo típico es que a veces hay problemas. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente ha hecho una exhortación y nosotros, por parte de ellos, acompañamos eso y estamos verificando en campo todos estos eventos. Hace poco ha habido varias noticias y muchos inspectores han ido a la zona y se ha visto que se recuperan. Yo quiero tomar, por ejemplo, el caso a los que tú mencionabas de la Victoria. La Victoria tiene una gran cantidad de puntos críticos. Y nosotros hemos verificado que ellos hacen la limpieza dos veces al día en las zonas alrededor de Gamal. Imaginemos el volumen de residuos que se manejan que aún con dos veces al día pasándolos... Claro, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, estas épocas, la alta actividad comercial ya le generan un estrés al debilitado sistema que tenemos. Entonces, como Ministerio, se están dando los alineamientos y obviamente las acciones de protección. Sin embargo, yo creo que hay que tener esperanza porque hemos visto que las autoridades entrantes de lugares bien complejos en el tema de residuos como Chilayo, José Leonardo Ruiz, la PEN Lima, se han acercado a UEFA, a la Ministerio del Ambiente, a sentarnos a trabajar. Ah, qué bueno eso que menciona, porque eso habla de una actitud responsable, digamos, frente a la situación de la que estamos conversando. Señor Díaz, ¿y qué tan útil puede ser que los municipios implementen planes de contingencia que eviten de alguna manera las emergencias o las situaciones de fuerza mayor que afecten la calidad del servicio? Sin lugar a dudas, todo servicio tiene que tener un plan de contingencia, no es aún un servicio de contingencia como resultado. Hay que recordar que en el tiempo de pandemia fueron actividades muy puntuales las que continuaron y la que tuvo que continuar de cajón fue residuos. Es inadmisible parar ese servicio. Entonces, hay que tener servicio de contingencia, pero lo que hay que tener acá es la participación ciudadana. Los ciudadanos somos los que teníamos a gran parte y hemos puesto a disposición de todos un aplicativo que reporta residuos en el cual el ciudadano puede detectar una esquina donde hay puntos críticos, envíe el reporte y visibilizamos eso y se abre un seguimiento para que levante la observación para que podamos entrar a un país limpio. Lo normal no es lo que vemos alrededor. No es normal que tengamos un país con tal cantidad de residuos que son media de nuestra calidad de vida. Claro, claro. Sin duda. Sin duda. Y fíjese cómo lo que ha dicho usted del rol y el comportamiento ciudadano. En Lima nos hemos acostumbrado en algunos distritos al menos a que la basura pase todos los días. Pero ahí en ciudades europeas la basura no se recoge todos los días. La gente guarda sus bolsas y el servicio pasa cada tres días o cuatro días. No le exagero. Y todos los ciudadanos guardan sus bolsitas de basura. Además, todo ya separado en las bolsas correspondientes. Y claro, no sacan la basura a la calle que es el lugar donde no debería estar. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio de enfoque. Así es. La generación de residuos tanto como tenemos este estilo de vida que podemos nos hemos acostumbrado es inviable cualquier sistema. Es imposible construir tantos rellenos como tantos residuos generados. Así es. Y hay que recordar máximas. La primera es minimizarse. En esta época navideña donde nos gusta regalar alguien se puede pensar y ese regalo que yo por toda la presa que me doy va a implicar un residuo. Buen punto. Ese residuo no desaparece. No desaparece en el caso. Va a llegar enhorabuena que ya haya una infraestructura. Pero si no, va a llegar a un botadero, al costado de un río, a la faze nacional. Entonces, minimizarse. Y la otra idea que viene de hecho Carlos es segregarlo. Realmente, el residuo no es basur. Eso es algo de tener. Hay una oportunidad de negocios de recuperar residuos orgánicos, residuos no orgánicos y una pequeña cantidad de regalo a los rellenos. Estamos enviando al relleno, al botadero, grandes cantidades que se podrían valorizar, oportunidades de negocio, pero tenemos que segregar y llegar en casa. Entonces, así como ha señalado Europa, acá ha habido experiencia de varios lugares donde han hecho ese trabajo y obviamente nos ayuda y no es necesario tener una gran instalación para hacer eso sino el hábito de la conciencia ciudadana y aquí apelo a la sociedad civil, a todos ellos movimientos, a miles universitarios para apoyar en esto. Necesitamos al ciudadano porque sin él no va a funcionar esta situación. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, quería hacerle un comentario. Es curioso, porque mientras intentamos enfrentar todo lo que usted nos ha planteado, la segregación, bajar el consumo y tal, el marketing y el consumo crean nuevos paquetes y nuevas paqueterías y nuevas formas de empaques para hacer más atractivos los productos y eso no se condice necesariamente con la necesidad de reducir la cantidad de material que uno maneja porque claro, como las empresas y las industrias lo que quieren es vender, empaquetan de una forma tan atractiva para generar el consumo. Sería bueno también que las empresas se dejaran de ciertas majaderías marqueteras y vendieran las cosas con sencillez y sin tanto cartón y tanto plástico. Muchas gracias, señor Díaz. Perdón, lo interrumpí, lo interrumpí para terminar. Yo te agradezco que hay una incidencia realmente desde el Ministerio o EFA sabemos que hay muchas dificultades pero también creo que se abre una oportunidad a partir de este enero con las nuevas autoridades de cuerdas abiertas estamos centrando en contactos con esas autoridades para acercarnos a trabajar. El tema de residuos es una solucionación y como bien han dicho necesitamos de la ciudadanía de todos así es. Señor Díaz Ruiz muchas gracias felices fiestas para usted y para todo el equipo de EFA muchas gracias.